La Policía Nacional, en el marco de la estrategia Implacables contra el Delito, Unidades del Modelo Nacional Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, pertenecientes al municipio de Risaralda, lograron en las últimas horas la captura del cuarto integrante del cartel de los más buscados por homicidio. La captura se materializó en una finca de la vereda La Piel Roja, lugar hasta donde llegaron varios uniformados a realizar control y solicitar antecedentes a los recolectores de café. Cuando verificaron los antecedentes al señor Teodomiro Osorio Osorio, de 65 años de edad, se percataron que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio. Este sujeto estaba siendo requerido por el juzgado primero promiscuo municipal de Chinchiná por los hechos ocurridos el pasado 19 de junio del 2021 en ese municipio, donde perdió la vida un integrante de la comunidad LGTBI, conocida como Shirley, de 24 años, a causa de una herida con arma cortopunzante. Es importante mencionar que después de cometidos los hechos, el viejo huyó del lugar, pero horas después se presentó ante las autoridades en compañía de un abogado. Las investigaciones continuaron, pero el indiciado no se volvió a presentar ante la autoridad competente que adelantaba las investigaciones. Por tal motivo, se expidió una orden de captura en su contra. El ciudadano fue dejado a disposición de la autoridad competente. Durante la celebración de las audiencias, le fue editada medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Cabe resaltar que de este cartel hacían parte 10 personas, de las cuales 2 han sido capturadas y otras 2 se entregaron voluntariamente.